El rector de la Universidad Michoacán, el doctor Medardo Cerna González, ha declarado a reporteros que no es descabellado, más aún, que es bastante posible, que le pida al Congreso del Estado que directamente sea este quien ya lleve a cabo todo el proceso de la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, una reforma integral en la Universidad Michoacán enfocada básicamente al régimen de jubilaciones y pensiones. Hay que recordar que la Universidad Michoacán tiene aproximadamente un año organizando una serie de foros, de debates, de encuentros, de mesas redondas, donde diferentes especialistas dentro y fuera de la institución han aportado, han debatido, han hecho sugerencias sobre todo lo que tiene que ver justamente con las finanzas de la universidad, con su régimen de jubilaciones. Todo ello encaminado a que de la universidad surgiera una iniciativa, una propuesta que a su vez fuera llevada al Congreso del Estado para que se reformara la ley orgánica de la institución. Hay que precisar que esta ley orgánica no puede ser reformada por la propia universidad, tienen que ser los diputados los únicos que están facultados por la ley para hacer esta reforma. Luego entonces, este fue el camino que se dio, que fuera una propuesta que surgiera de la propia universidad. Pero hoy resulta que, de acuerdo con lo que ha acontecido y lo que ha confirmado el doctor Cerna González, los dos sindicatos, el de empleados y el de profesores, prácticamente han boicoteado todo este tiempo, pues este proceso, han impedido que se lleven a cabo los foros, los encuentros, boicotean, a veces con agresión inclusive, con violencia, tratan por todos lados de impedir el desarrollo de estos eventos para que no haya una propuesta de la universidad, porque todas las propuestas, eso sí confluyen, en que son ya inaceptables toda la serie de prebendas que tienen los sindicatos, los dos, en la Universidad Michoacana y hay que acotarlos, hay que ponerles un límite, porque esto tiene de rodillas financieramente hablando a la Universidad Michoacana. Ahora el rector, pues da a conocer que es muy probable que ya mejor desista de este intento, que lleva más de un año, y bueno, pues que sea el Congreso o el Estado el que tome en sus manos ya, sin una propuesta universitaria, la necesidad de reformar la ley orgánica. Me parece que, pues digamos que el esfuerzo se hizo, era altamente previsible que esto fuera a suceder, conociendo la belicosidad, la cerrazón y la corrupción, hay que decirlo, de los dos sindicatos universitarios, particularmente el de empleados. Ahora, pues todo apunta que serán los diputados los que tengan que tomar, repito, por su cuenta este compromiso, deben hacerlo, no pueden soslayar este tema a los diputados, porque se trata de, haya o no una iniciativa de la universidad, que no lo va a ver por lo visto, porque se trata de, decía yo, de un asunto de total urgencia, debido a muerte inclusive para la Universidad Michoacana. El actual sistema financiero, particularmente su régimen de jubilaciones y pensiones, es inaceptable, es imposible mantenerlo vigente, hay que reformarlo, porque si no, la universidad de por sí está quebrada, va a terminar muriéndose. Así es que los diputados tienen que tomar esto, pero a la voz de ya, con carácter de urgente y de prioridad auténtica, la reforma integral en la Universidad Michoacana. Veremos de qué están hechos y si asumen este compromiso con esa prioridad que la necesidad y la realidad demandan en este momento. Es cuanto, buen jueves. Desde la capital, con la opinión de Radio Vox, 103.3 FM y Videa Plataforma.